Hola, muy buenas a todos. Podéis llamar Menaru y estamos con las predicciones de Great Balls of Fire que tenemos aquí a nuestro compañero o señor D de Otakus Barbudos que a veces existen. Sí, a veces existimos. ¿Qué tal todo? Ese que a mí se está haciendo ahora mismo unos directos del anime de primavera. Sí, bueno, lo que hacemos cada tres meses, como siempre. Lo habitual. Así que bueno, hoy toca Great Balls of Fire y he puesto el cartel lo menos ofensivo posible por el logo que es. Sí, sí. A veces hubiera la decencia de... ¿De qué? De modificarlo un poco, porque antes parecía demasiado lo que no debería parecer. Ahora sí he puesto un logo viejo porque... No quiero que se pare... Porque es la polla. Tío, que esto quiere ser PG. Esto quiere ser PG. Es una expresión. Bueno, el logo también lo es un poco, pero es una expresión. Intento mantener esto para todos los públicos, tío. Ya está. Se ha perdido. Sí, el logo parece una gran polla. Ya está. Alguien lo tiene que decir. Parecía. Ahora un poco menos. Pero parecía una gran polla. No sé qué cojones han pensado los de gráficos que se les ha ido. Se les ha ido. Dijeron bolas de fuego, el texto... Claro que sí. Si se lo hubiese sido de una bola de fuego, aún... O no sé. Cinco bolas de fuego. Pones el texto dentro de la bola de fuego y ya está. O cuatro bolas de fuego saliendo en plan puntos cardinales. Esas cosas, como un ring. Algo así. Pero bueno, está basado en una vieja canción. Así que se supone que le han dado las promos en estilo 5 entero. Que luego... No, eso no lo va a tener la declaración ni de puta coña porque son así de baratos. ¿Qué? Es así. Sí, sí, sí. O sea, a ver... Pensábamos que no podía haber nada porque Fastlane y lo han logrado. Y no sé si... Y eso no es para alegrarse. Pero bueno, hay que apostar por cosas. Sí, a ver. Al fin y al cabo lo que importa no es un logo, ni un título, ni nada. Es el contenido que va a haber. Los combates. Que es lo que nos interesa. Y los contenidos son como poco extraños. Y eso me gusta. ¿Eh? Es decir, no son los habituales. Van a intentar apostar por algo fresco. Me parece genial. Eso es lo bueno, que incluso en el mismo pre-show es visible. Y eso lo vais a poder ver gratuitamente en el canal de YouTube de WWE. Sí. Así que recordamos para los que no lo sabéis, esto es un pago por visión. Aún así, la primera hora, que será la una de la madrugada, hora española. Luego ya las horas de cada país las busquéis con vosotros. Pero la una de la madrugada, hora península española, invitarán en YouTube. El pre-show contendrá una recapitulación de lo que ha pasado. Y también habrá un combate. Y va a ser por el título crucero. Ya hablaremos. Es una buena forma de indiciarse el wrestling, en plan, más fuerte, sin tener que gastar dinero. Pero luego está la WWE Network, que tenéis siempre el primer mes gratis. Se acaba amortizando. Así que... Sí, a ver, se amortiza bastante. Ya simplemente, viendo durante el primer mes que estás pagando, porque te dan un mes de gratis. Todo lo que son documentales y demás, ya los residencializas de sobra. Pero es más que de sobra. Así que bueno, primero vamos a empezar por... Vamos a recordar cómo iremos. Vamos a ir recordando la lista con los combates que nos aparecen en nuestra página de referencia. Esto puede estar sujeto a un cambio como lesiones, cambios de booking, etc, etc, etc. No suele ser habitual, pero a veces ha pasado. Así que empezamos. Dani. Sí, sí, sí. Ves hablando, que estoy escribiendo. Perdón. Vale, vale. Problemas del mundo real. En el pre-show tendremos Neville contra Akira Stozawa, acompañado de Titus O'Neil, por el título crucero. Puede salir muy bien. Neville es maravilloso. Sí, la verdad, me interesa bastante. Al fin y al cabo, son dos personas bastante destacables el uno del otro y puede ser algo muy interesante. Ojalá el título cambie de mano, pero tampoco quiero ver a Neville fuera del entorno del título. Neville, dentro del título, es maravilloso. Y Lucha, genial por él. A qué se me refiero, que creen un feudo entre estos dos. Que aguante hasta SummerSlam. Que puede aguantar hasta SummerSlam. Sin problema, la verdad. El problema es Akira Stozawa. Es japonés. No sabe hacer promos tan bien. Pero sabe decir A. ¡Ah! 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 Y no necesita más, lo has visto. No necesita más para estar over. Y a la gente le gusta Akira Stozawa. Pero una promo para así empezar a amenazarse un poquito, lo habitual, lo tradicional. Pues necesita un manager mejor que Titus O'Neil. Ya, a ver, sí. Una piedra sería mejor que Titus O'Neil de manager, pero... Que Titus O'Neil es un currela, pero... No, no, no... Al menos tiene alguien que hable por él, si lo piensas bien. Sí, ya es más que muchos. Y a mí, al cabo, no se desenvuelve tan mal hablando aquí nuestro compañero el moreno. Pues no, no hace bien, pero está con la marca Titus y no me gusta. Lo siento. Tengo motivos para que no me guste. Es lo de la marca Titus. A ver, ya, o sea... Bueno, siguiente combate, este por pareja, es que sé que te va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Cesaro y Shemus contra los Hardy Boys con Cetam. Hemos sido muy en plan 2000. Sí, están años 2000 que... Que me encanta. Ahora sí los rompen ya. A mí me gusta la estética años 2000. No puedo evitarlo, soy así. Ya, bueno, pero tú eres Naru. Sí, yo soy Naru, me gusta la época años 2000. Ahora sí, 13-minute Ironman match. Que se resume, hay que intentar conseguir rendiciones y pinfalls. Y el que más gane en 30 minutos es el campeón. A veces has visto combates... Ves, la parte de que iba a ser un Ironman match, no me lo esperaba. Y la verdad me gusta. Sí, es decir, nadie se espera que los Hardy participen en un Ironman match. Es decir, no es lo habitual. Aún así, Shemus y Cesaro pueden coordinarse con ese cardio que tienen los cabrones. Sí, o sea, son tanques. Son tanquetas. Son tanques. O sea, puede perfectamente correr una maratón sin despeinarse. Bueno, uno no se despeina ya de por sí. Ja, 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 ya soy yo. ¿Por qué me permites estos dos chistes? Chistes de calvos. Ahora sí, el combate promete mucho. Sí, la verdad es que sí. Y es eso, a ver si rompen de todos los Hardys. Que ya están en negociaciones con ellos, que lo sabemos todos, que las noticias circulan en WWE, que os queremos, pero nos centramos en las noticias. Sí, y si no, no lo he visto completo, pero si mal no me hicieron una entrevista en la network a los Hardy de que eso iba a llegar. Sí. De que estaba ya eso ahí. Está prácticamente firmado. Si no, pues chequera por delante y se compensa fácilmente. Eso sí, a ver cómo sale en el universo Broken, porque salió muy específico para una situación muy extraña en otras promociones. Ya, bueno, a ver, cosas más extrañas han llegado a buquear esta gente. Todo Horst Wacker, pero... Igualmente, si ya él... Así que promete ser un buen combate. Siguiente. De Miz, que le acompañan Maris, Podalas y Curtis Axel. Contra Dean Ambrose, por el Dinto Continental. ¡Que gane Miz! ¡Que gane Miz! Ya está. Que para ser un buen combate. Tiene mucha química. Dean Ambrose y Miz combinan muy bien. Pero que gane Miz. Más bien, puede sonar raro lo que voy a decir, pero Miz es el que hace que los combates luchan. Porque Ambrose es aburrida más no poder luchando. Ambrose depende muchísimo de lo del contrincante. Eso es como Nakamura, pero un poquito menos bruto. Es decir, no lucha mal, pero depende mucho de que el otro le pueda sacar buen rendimiento. Al menos por lo que veo yo a Dean Ambrose. Sí, a ver, el problema es que Dean va de Wacky Person y no. Por eso sí, las promos que han hecho han sido maravillosas. Sí, a ver, eso no quito a lo dicho, pero es eso, al fin y al cabo, ya lo dijo el mismo Miz, quien está dando prestigio a ese título es él. Sí, y la cual. Y este es innegable. Así que puede ser un buen combate. Si en combate, Enzo contra Kass. Bueno, puede pasar. Sí, ahí así los dos acaban en un coma perpetuo. Tío, no te pases. A ver, es la primera vez que se enfrentan un... A ver, el mismo en majo murió en una limusión explotando. Puede pasarles a ellos también. El mismo en majo resucitó a la semana. Bueno, pero porque es... Porque pasaron cosas. Sí, sí, sí. Suicidios y tal y... Gente muerta. Sí, pasaron cosas. Así que... Puede ser un buen combate. Sí. Tío, que este igual no ve la WWE. Te recuerdo que nos patrocinaron un vídeo. A ver, es una lástima lo que pasó, pero... Que sí, es una lástima, pero tío, córtate un poco. Que igual nos patrocinan de nuevo. Pero ahora sí, Enzo, Amor y Vigas puede salir bien si consigues sacar la historia. Va a ser complicado. Sí, sí, sí. Luego, Sordedlín contra Bray Wyatt. Este me puede gustar mucho. Soy tonto. A ver, los dos luchan muy bien. Vale que a lo mejor la persona de Bray Wyatt es un poco así de... Ja, ja, spooky, spooky. Sí, spooky, spooky. Que solo le faltan los esqueletos, pero... Los dos luchan bien, al fin y al cabo. Son llamativos sobre el ring. Y si lo desarrollan, porque esto no creo que sea para finalizar ya. Esto acaba de saber. Si lo desarrollan bien, puede ser algo muy exquisito. Puede salir un genial feto a nivel de historia. Sí. Es decir, pones dos cosas en plan Dark Souls. Que con Seth King's Lady Rollins. Y Bray Wyatt así en plan oscurete. Pues mira, está todo ahí. Es el Dark Souls de los feudos. Ya, ya hemos hecho la broma mala. Ya la podemos seguir. Pero es que le pagas ahí un par de gente con armadura. Y no borda, ya está. Ya está, es fácil y yo. Sigue de combate. Alexa Bliss contra Sasha Banks por el campeonato femenino de Raw. Alexa Bliss sigue sin destacar en la lucha. Y Sasha Banks sigue siendo una botch machine. Pero es que lucha bien. Pero es que lucha bien. Ya, sí. A ver. Aquí es que no sé qué decirte. Alexa destacó como campeona en el SmackDown. Pero es que en Raw está como... Vale, tiene el título y ya. Se le han dado un poco así como de pegote. Para mi gusto no... No sé. No veo nada destacable en ese enfrentamiento. Lo han llevado muy mal, la verdad. Ha sido muy deprisa y corriendo. No he notado que haya algo en plan... Hostia, lo quiero ver. Llego mucho tiempo esperando esta resolución. Sí. El problema que después del minitrack este que hubo... No se lo pensaron bien del todo. Y hubo cosas que les hicieron muy deprisa y corriendo. Y esta es una de estas. Se nota. Que oye... Falta lo baje. Falta la historia. Pero puede salir un combate competente. O sea, Maxo, sí es lo mejor de todo el mundo. A ver, sí. O sea... Han luchado anteriormente y han luchado bien. Pero es eso. Es... A nivel de storytelling... Falta rodaje. Falta rodaje. Y eso es lo que necesitamos ver. Luego, Roman Reiss contra Braun. Esto, Omar, en un combate de ambulancia. ¿Cómo no gane Braun? Voy a ponerme muy, muy triste. Va a ganar Braun. Quiero que... Y ya te digo yo... Así como el que no quiere la cosa. Que pasa, Mersna. Vamos a ver un triple estrellado. Entre los dos muy gallos estos. Y Lesnar. Por el título universal. Sería gracioso. Pero yo quiero que gane... Yo con que gane Strowman soy feliz. Va a ganar Strowman, obviamente. Pero fijo que vamos a ver eso. Es decir, como... Es decir, yo temo lo peor y temo que gane Roman Reigns. Me gustaría que ganase Strowman. Pero yo es que yo veo a Roman Reigns ganando. No sé por qué. No, yo no lo veo. Y... Bueno. Yo quiero... Que si gana de forma guerra. Siempre podemos continuar el meme. De... I'm not finished with you. Yo quiero que gane Strowman. Yo quiero que... Puede que gane Strowman a un título. Aunque sea... El Intercontinental o algún título. Se lo merece. El Intercontinental se le queda pequeño. Directamente. No creo que se lo pueda abrochar. Pues nos lleva al hombro como hizo mucha gente. Fíjate tú. A ver, ya. Era por hacer un poco la broma. Es una persona grande. No sé. Pero yo creo que gane Strowman. Ha conseguido pasar un personaje que era... Un personaje que... Sí, Strowman. Pero es por su propio mérito. Porque se ha pegado un curazo de la hostia. Sí. De no saber moverse sobre el ring. A desenvolverse bastante bien. Dentro de lo que cabe. Por su tamaño y tal. Es alto y grande. No puede moverse mucho más. Ya se... Por suerte se mueve más que con un Hogan. Sí, sí, sí. O sea, se mueve bastante bien. Al micro está dando tela. Porque de Uga a pegarse unas charradas de las buenas... Pues oye. Y con esa voz de que parece que voy a comerte la cabeza. Y solo de aperitivo. Pues... Ni tan mal, ni tan mal. Y para acabar el mini-vent. Brock Lesnar contra Samoa Joe. Va a ganar Lesnar. Va a ganar Lesnar. Va a mantener el título hasta WrestleMania. Les veo capaces. El cual perderá contra Reigns. Les veo capaces, fíjate tú. Me ha doliado el páncreas de solo decirlo. Ay, Dios mío. Yo personalmente... Yo creo que va a ganar Samoa Joe. Es decir... Necesita... Aunque sea una forma un poco guarra, pero... Va a ganar Samoa Joe. Aunque solo sea des... Ahogando a Brock Lesnar. Tiene posibilidades, si lo sabes. A ver, sí. Igual que tiene posibilidades de ganar el título... Que se yo. Eh... Hisslater. Pero no. No va a ganar. Lo chico con el título de Hisslater. Por el título continental. A ver, ya. No sé. Pero a lo que me refiero, que no va a ser el caso. Bueno. En general, yo te digo... Yo creo que esto ha sido todo. Nada más importante que enseñar. Es decir, los combates son nuevos casi todos. Es decir, no los hemos visto. Sí. Eso es lo bueno. Eso está bien. Es decir, no va a ser algo que se haya visto... Muy a menudo, como llevábamos un tiempo viendo. Está bien. Un cambio de aires. Sí, eso es lo bueno. Y yo digo... Hay mucho potencial en casi todos los combates. Cierto es. Aquí pueden salir varios feudos. Espero que alguno que otro se cierre también. Y a ver qué panorama nos plantan. Yo creo que puede salir muy bien. Así que... Poca cosa más. Lo dicho. El pre-show empieza a la 1. Estará gratis en YouTube. A las 2 de la madrugada a 5. Estará en la WWW Network. Y os animamos a probar el mes gratis. No nos pagan, pero... Es que lo hemos probado y nos gusta la WWW Network. Sí, o sea, a ver... Por unos 10 euros al mes tienes contenido para aburrirte. De saturación. Solo falta que pongan los programas semanales completos. Y ya es de una delicia. Sí. Sí. Es más, poco a poco vayan yendo los antiguos y... El programa también es con las licencias de los mismos programas. Por eso no los ponen. Sí, lo sé. Sigue mereciendo la pena. Sigue mereciendo mucho la pena. Así que es un pay-per-view que, a pesar de lo rápido que ha salido, pues... Tiene mucho potencial. Es fresco. Y puede salir bien. Sí. Porque al fin y al cabo lo que importa no es un nombre o un logotipo. Sino la gente en la que participa y lo que nos pueden dar. Exactamente. Pues eso ha sido todo. Gracias, Dani. Pues eso estamos. Venga, hasta la próxima. Hasta otra.